En la carretera que conduce hasta Andúja, atravesando la campiña, se levanta el pueblo de La Higuera, asomado como si se tratara de un balcón, a la vega que el Guadalquivir alimenta a su paso por Andúja. En su término municipal se han localizado restos que atestiguan la presencia de asentamientos humanos en estas tierras desde el Neolítico. La ubicación de La Higuera sobre un cerro con amplia visibilidad sobre su entorno, junto a la facilidad de sus suelos para el aprovechamiento agrícola, propició su ocupación humana desde la prehistoria. Los restos arqueológicos más antiguos datan de finales del IV milenio y principios del III a.C. En época romana, estas tierras estuvieron pobladas por pequeñas explotaciones agropecuarias y otras de mayor extensión que han sido identificadas como aldeas. La localidad pasó a dominio castellano, juntamente con Andúja. En el siglo XIII aparece con el nombre de Fuente de la Figuera, pronto reducido a la Figuera. Por privilegio de Alfonso X el Sabio, dado en Toledo, el 20 de febrero de 1292, se concedía a La Higuera a la ciudad de Andúja, pasando a denominarse Higuera de Andúja. En el siglo XV pasó a ser aldea de Arjona, dentro del señorío de la Orden de Calatrava. Sin embargo, en el plano eclesiástico siguió perteneciendo a Andúja. Hasta el siglo XVII no consiguió su denominación como Villa y con ello su independencia jurídico-administrativa. Recientemente ha recuperado el nombre de La Higuera. La antigua iglesia de Nuestra Señora de la Consolación fue construida a finales del XV y principios del XVI. De una sola nave, con capillas laterales y destero plan, se cubre con un artesonado mudéjar. En el exterior se alza una sencilla portada clasicista del siglo XVII y una construida en la posguerra. La nueva iglesia de Nuestra Señora de la Consolación se comenzó a construir a partir de 1944 y es de una gran sencillez arquitectónica. La fachada principal es neobarroca. Tiene otra portada lateral y en la cabecera, la torre. Chau!